Partido aparte, partido que va aparte de lo que es el campeonato y que otra vez nos encuentra más allá de cómo venimos cada uno, a los dos con el mismo objetivo. Queremos aprovechar este partido como cada clásico, que nos sirva de envión para todo lo que viene después. La sensación, el sentimiento más fuerte por ahí que tiene el deportista, el de hacer un gol, el de festejar un campeonato y el hecho de poder hacerlo contra el clásico rival tiene un sabor extra también. Y tengo la suerte de que me ha ido bien, de que me ha ido bien con ellos, de que me tengo mucha fe siempre que los enfrento. Entonces, bueno, ojalá que tengo en mi mente que siga siendo un arma a favor del equipo. La semana ideal, que nos encuentra bien, nos encuentra preparados y creemos que tenemos el equipo totalmente preparado para ganar este partido. Cuando convierto un gol, hago lo que me sale en el momento. No puedo tomarme un tiempo ni para hacer un festejo para mis hijos, que es lo que me piden siempre. Yo en el momento soy muy pasional, ir a abrazar al compañero que me ayuda, que me dio el pase. Si bien, obviamente que estamos todos, pero bueno, en los goles de cabeza me sale ir a buscar generalmente a Dorland y festejarlo con mis compañeros. Es lo que me sale en el momento, gritarlos, agarrarme la camiseta. Soy muy agradecido y voy a estar agradecido siempre a este club, a la gente. Y bueno, soy espontáneo. El partido se nota, se nota la ausencia del público. A nosotros en casa nos hace mucha falta y bueno, en un clásico también se va a notar. Es un caso de fuerza mayor, creo que ya lo aceptamos todos y esperamos que sea por única vez. Esperamos que... y que sea el único clásico, ¿no? El primero y último clásico que se juega así sin gente. Bueno, apoyándonos otra vez en este mensaje hacia la gente, es de confianza, que sigan confiando y apoyándonos. Que nosotros vamos a pelear hasta el último minuto para darles primero la alegría del clásico y la más importante que buscamos todos que es la de otra vez el torneo. Este clásico se pinta azul y blanco. Sí, totalmente. Gracias. Gracias.